Sobre la importancia de poder informar, acompañar y educar a las familias en el sentido de que durante esos primeros seis meses de vida, el bebé no necesita absolutamente nada más que no sea la leche de su mamá. Hay muchos mitos alrededor de si le damos otro tipo de alimentos o si complementamos con otros alimentos. Definitivamente durante esos primeros seis meses la leche materna tiene todos los nutrientes que el bebé necesita y eso es muy importante poderlo trasladar a las familias porque hay muchos mitos alrededor relacionados con si el bebé no se llena, si mi leche no es suficiente, qué pasa si la leche no me baja, no es que se quedó con hambre. Entonces son todos esos aspectos que hemos ido trabajando alrededor de diferentes profesionales de la salud para garantizar que las familias tienen un entorno seguro en el cual pueden obtener esta información. Ok, el complemento no lo es todo a partir de productos que no sean lo que verdaderamente es la propia madre a la hora de amamantar a su bebé, ¿no? Totalmente, lo único y exclusivamente necesario es la leche materna. Yo creo que es muy importante resaltar que la evidencia que está a nivel internacional en todos los diferentes entes de investigación han arrojado que la madre es quizás y no solo quizás la mejor opción en la alimentación, en la nutrición, en el tema de defensas que le puede ofrecer a recién nacido a través de la lactancia materna. Por eso es que nuestra primera ama lo menciona, es amor convertido en alimento. ¡Gracias!